¿Cómo le va Julián Bucalini? ¿Qué tal Leo? ¿Cómo le va la noche? Muy bien, muy bien. ¿Usted? Sí, muy bien, muy bien. Cansado pero bien. ¿Cansado? ¿Por qué? ¿Mucho trabajo? Mucho trabajo. Anoche tuvimos un partido de fútbol a altas horas de la noche. Terminó tarde. ¿A qué hora juegan? ¿El famoso partido de 2 de la mañana? No, a las 10. ¿Termino a las 4? ¿A las 4? De 2 a 4 se juegan en esas partidas. A la 1. Siempre la S. ¿Quién? Tremario de Monte con una sopapa. ¿El estudio? ¿No quiere decir que él es un so... no? ¿Eh? ¿Que él es un sore... no? No, no, pero andaba por ahí gente hoy. ¿Sopaperos? No, los mal llamados de arca. Yo tengo un amigo que le gusta la sopapa. Vino a dejar algo, no sé. No sé que vino a dejar, pero vino a dejar algo. Yo, por la duda, me miro los zapatos cada vez que viene. Los jueves viene. ¿Usted no hace fútbol de noche? No, miren cómo tiene la pierna, cómo quiere que haga fútbol. Bueno, pero esto es... esto pasa. No, estoy jugando... Esto es pasajero. Estaba jugando... Estaba jugando a los viernes a la siesta con veteranos. Y sí. Y sí, claro. Y me dijeron que... Sí, todo me costaba. En el deporte con raqueta, con paleta, me dijeron que es muy bueno. Al pádel. Al pádel. Me dijeron que es... No, impresionante, lo que juego. ¿De verdad me dijeron eso? Sí, sí. Me han dicho realmente, no queda una pelota en cancha. No, olvidate, las saco a todas. Sí. Las saco a todas. Me alegro por ustedes que hayan encontrado su deporte. Vamos a hablar... Sí, porque a la gente no le gusta. No le gusta. Alguna, alguna no le gusta. Ayer había gente que bancaba un tal ñato. Yo no sé de qué hablo. Yo conozco uno, de los Kirchinchos. ¿En serio? Sí. Bueno. Sassarini. Y había gente que estaba enojada. Sí, no le gusta. No le gusta que jodamos. Vamos a hablar serio. Un saludo. Pero la información la damos serio. La gente pregunta, ¿lo televisan a Unión? Eso pregunta la gente. No. Entre otras cosas. No. Bueno, vamos a ver imágenes del Crucero del Norte para hablar del Tate, de lo que puede llegar a ser el once titular, más allá de que, como contábamos ayer, habrá que esperar. Variantes. Sí. Hoy en el entrenamiento, por lo menos, varias. Por doquier. Sí, señor. Recordado, ¿no? Sí. Ex jugador rojiblanco. Sí. Grande. Sí. Hombre, ¿eh? Ya tiene 37, creo. 37, 38. Sí. Sí. Voy pisando los 40. Ajá. Sí. Buen jugador igual, ¿eh? Buen jugador. Bueno. Diego Calgaro, también, otro ex de Unión que hoy está en el Crucero del Norte. Sí. Sí, señor. Bueno, que había arrancado muy bien en Santa Fe, ¿eh? Había arrancado para un jugador interesante y fue de mayor a menor. Bueno, ¿qué es lo más importante que hay hoy en cuanto a Unión? Bueno, ¿concreto? Sí. La defensa. Y el arquero. Islas. Vela, que regresa al primer equipo. Sí. Hoy hizo fútbol, se sintió bien el defensor y va a estar dentro del once inicial. Brites y Correa, la dupla de centrales. Y Fernando Evangelista por el lateral izquierdo. Ahora en el mediocampo. Matos, confirmado como titular, ¿eh? En relación al último partido. Bertocci trabajó diferenciado hoy. Por una molestia en una de sus piernas. ¿Quién ocupó su lugar, Leo? Es el juvenil Mauricio Martínez en el mediocampo. Junto con ellos, Emanuel, el huevo moreno, que sería el reemplazante del Chapa Zapata. Sí, Chapa Zapata descartado para el partido del próximo domingo. Así que tendrá nuevamente la posibilidad el huevo moreno. Sí. Y en la delantera, dudas. Magnin o Palacios. Esto depende del arribo del futbolista. Por lo que comentaron dirigentes, por lo que me han dicho dirigentes, el futbolista estaría tomando un micro esta noche. ¿Qué quiere decir? Que mañana a media tarde estaría en Santa Fe. Tendría la posibilidad de hablar con Facundo Saba. Lo que tengo entendido por parte del jugador es que tiene intenciones de jugar. Yo creo que cuando el jugador se siente al lado de Facundo Saba y le diga, sí, quiere jugar. No tengo dudas que se termina la posibilidad de que ingrese otro en su lugar. Y va a ser Sebastián Palacio nuevamente titular. Salinas confirmado como el centro delantero. Y hoy trabajó diferenciado Diego Jara. En su lugar estuvo Brian Alemán. Sí. En cuanto a Jara. Sí. ¿No hizo fútbol? No. Siga, siga. No hizo fútbol. Trabajó diferenciado Diego Jara por una sobrecarga muscular. ¿No se pasa? Una sobrecarga muscular. En su lugar estuvo Brian Alemán. Ahora la duda es esta, Leo. Si Brian Alemán va a utilizar el lugar de Jara, que para mí Jara va a jugar. Sí. Jara va a jugar si no es Alemán quien ingresa por el chapa zapata. ¿Eh? Esta es la duda. Mañana seguramente algunos trabajos... Me mira mucho. Algunos trabajos tácticos va a realizar Facundo Saba y ahí vamos a terminar de dar el equipo. ¿Eh? Pero, por lo que hay para en cancha, algunas variantes. El ingreso nuevamente de vela. La posibilidad de que esté Mauricio Martínez si no llega a Bertochi. Sí. La posibilidad de que ingrese por Víctor Zapata, Moreno o Alemán. Y en la delantera, en la delantera, si llega a Palacios, va a ser titular sin dudas. Y por el otro sector, Jara o Alemán. Muchas dudas para un entrenamiento futbolístico. ¿Eh? A mi parecer, muchas dudas para un día jueves donde se realizan los minutos de fútbol formal. Uh-huh. ¿Eh? Pero esto obviamente se da por las molestias que tienen algunos jugadores. Y todos coinciden de que fue en el partido frente al Mirante Brown, por el estado del campo, por lo que se corrió y lo que se metió en ese partido. Bueno, ¿habló el presidente hoy? Sí. Habló el presidente Luis Spahn en conferencia de prensa, en sala de sesiones, donde el punto más importante que habló fue el tema del bono, que deberán pagar los hinchas para entrar al estadio. ¿Qué te parece lo del bono? Digamos, yo lo que creo es, el hincha va a acompañar en tanto y en cuanto la campaña sea buena. Lo que sí estoy convencido y que me parece mucho mejor es esta estrategia de pedirle a los socios, porque los socios fueron también los que dijeron, vamos a hacer el estadio, vamos a tratar de agrandar el estadio. Creo que es mejor pedirle a los socios que pedirle prestado a la AFA o pedirle prestado a alguien más. Y después tener que devolver mucho más. Yo con esto quiero hacer referencia a algo, Leo. Sí. Por ahí hay socios que se quejan por este pedido. Yo creo que por el lado de los no socios está más que bien, que se colabore de alguna forma. Y por el lado del socio, por ahí hay muchos que ya pusieron plata en el bono de contribución que se vende en algunos negocios, para la cerámica que va a ser puesta en el museo cuando esté finalizado. Por parte lo veo bien, que se pide una colaboración. Recordemos que hace un tiempo atrás se pagaba entrada también, los hinchanos socios pagaban una entrada para ingresar a los partidos. Entonces tampoco es descabellado. Hoy estamos en una situación que 50 pesos por ahí a muchos se les va a hacer pesado. Pero también estoy de acuerdo con el presidente y con la dirigencia en pensar que cuando se presentó la propuesta y se comunicó que se iba a realizar la obra del estadio, fueron muchos más aquellos hinchas y aquellos socios que dieron la cara y firmaron un acuerdo que aquellos que fueron y realmente pusieron la plata. Sí, de todas maneras yo creo que, a ver, cuando se arrancó con el tema de hacer el estadio, Unión implícitamente lo que estaba diciendo es nos mantenemos 5 años en, el presidente estaba diciendo nos mantenemos 5 años en primera y a la vuelta de la esquina armó el peor equipo de la historia de Unión. Sí. Y le tocó descender de la peor manera. Sí, igual es algo que va a quedar para el hincha, es la cancha. Lo explicó hoy el presidente. No es una bandeja o no es una platea para la dirigencia. Va a quedar en el estadio. Tiene sus puntos a favor y su punto en contra. Yo creo que está bien, se va a hacer un partido por mes donde se va a elegir el partido y una vez por mes se van a pagar estos 50 pesos tanto socios como no socios. Pero lo explica muy bien el presidente Luis Spahn. Lo pasamos a ver y a escuchar al presidente hace un par de horitas nada más que dio la conferencia en la sede del Club de la Díaz. La necesidad económica es un pequeño esfuerzo que para muchos será muy importante y tal vez muy costoso porque hay muchísima gente, muchísimos tatengues que no le está sobrando el dinero. Pero es un pequeño aporte una vez por mes que nos va a dar una consistencia económica para poder seguir avanzando con la obra del costado sur y tener, digamos, mucho más cerca en vista la terminación de la misma. Hoy todo lo que se está colocando está todo pago de Astori pero los palcos llevan mucho costo, los ascensores tienen un costo importante, todas las rampas y escaleras, la seguridad, la butaca, toda la parte eléctrica, significa una inversión importante y queremos avanzar y que esta obra no quede inconclusa. Hemos tropezado en el desarrollo de esta obra, hubo algunos socios que se comprometieron y no llegaron a hacer el aporte. Estamos tratando de que entiendan que esto es un esfuerzo cortito de 8 meses para algo que será orgullo nuestro por 50 años. ¿Cuánto es el monto total de la obra, Luis? Porque se hablaba en un determinado momento de 22, 25 millones, ahora se está hablando de casi 30. Hace 2 años estaban 20 millones y vamos avanzando a medida que generamos los recursos. Tenemos gastos históricos como cerca de 8 millones del contrato con Astori, medio millón los pozos, un millón de hormigón, un millón de hormigón como material y un millón de mano de obra para hacer todos los cabezales y todos los pilotes. Vamos a ir avanzando, tenemos una estimación que podamos estar en 24, 25 millones de pesos con todos estos recursos. Y vamos a seguir gestionando en distintos ámbitos. ¿Cuánto ha sido el dinero que le ha otorgado el gobierno después de tanto tiempo? Y precisamente esta primera etapa, ¿cuándo puede estar concluida? La plata que recibimos fueron 4 millones y medio, recibimos en promesa, todavía no lo pudo concretar, hemos seguido una serie de pasos administrativos, creemos que en el cortísimo plazo está y necesitamos de ese dinero para encarar nuevas obras. ¿Y la primera parte de la obra, cuándo estará finalizada? Dependemos de los recursos, estimamos que para primeros meses del año que viene tendríamos que tener terminado todo esto. Luis, la pérdida de la categoría, ¿fue también un obstáculo para seguir avanzando con las obras? Porque aquellos socios que se comprometieron a pagar, ¿no lo hicieron quizás por eso? Fue una dificultad, creo que nos debilitó y creo que eso ha sido un traspié deportivo que repercute en toda la institución. Pero gracias a Dios, una importante masa de hinchas, de socios, de simpatizantes que están ligados emocionalmente al club, siguen concurriendo, siguen aportando su cuota. Nos significa una debilidad porque de esa importante cantidad de cuotas que recibimos hay mucha parte que está comprometida con personal y con gastos ordinarios del funcionamiento del club. Hasta ahí la palabra de Luis Espán, el presidente. Sacando más o menos una cuenta rápida, son 400 pesos más que tenga que poner el socio en los 8 meses que dijo el presidente Luis Espán que se va a estar cobrando un partido. ¿La cuota de Unión es? ¿La cuota del socio? 95. ¿95? Exacto, sí. Bueno, vale a eso. O sea, los 400 pesos más 95 pesos por mes, sí, son 800 pesos que le va a dejar el socio de Unión al club. ¿Y si sirve para hacer el estadio y no hay otra manera de realizarlo? Espán es un tipo que ha puesto mucha plata en Unión, que le ha prestado mucha plata en Unión. Ah. Y no creo que Espán haya tomado a la ligera esta decisión. No, seguro, seguro que fue más que hablado por lo que dijo fuera el micrófono, más que hablado con sus pares de comisión directiva. Y también lo dijo el presidente, que fue, el pensamiento es pedir, no a AFA, sino un préstamo bancario, que por lo que tengo entendido a los clubes no se le da, pero puede ser él, como pedirlo por particular, el presidente, y también al gobierno nacional. Es lo que dijo el presidente, que se van a hacer los sondeos para que haya un préstamo del gobierno nacional y un préstamo bancario para poder terminar las obras. Con esto, disculpame, con esto de los bonos, en los ocho meses, se va a finalizar el 100% de la primera parte de la obra. Claro. Porque AFA aparentemente le pidió que esté el 100% por el tema de iluminación. Sí, 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 digamos, las luces van por encima de la bandeja, de la segunda bandeja, van puestas ahí, y en definitiva, si tenés la mitad de la tribuna, no podés poner todas las luces. Claro. Ese es el tema. Gracias, Julián. Por favor, le doy de esta mañana. Breve pausa con un clip de rugby, enseguida venimos, para hablar de las inferiores de la liga. Hay una producción, ya está Lucho Brondino aquí en el estudio, para contarnos y mostrarnos a los más chicos de la liga. Encontrá la victoria dentro y fuera de la cancha. Vení a Musimundo y celebra todos los días increíbles promociones, con la tarjeta de tu banco y los beneficios exclusivos de comprar con Crédito Musimundo. Presenta toda la información de Rugby Musimundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!